Somos una banda maluca y se lo amas de votar Amando pa' la vuelta y se lo amas de votar Somos una banda maluca y se lo amas de votar Amando pa' la vuelta y se lo amas de votar Somos una banda maluca y se lo amas de votar Amando pa' la vuelta y se lo amas de votar Amando pa' la vuelta y se lo amas de votar Amando pa' la vuelta y se lo amas de votar Amando pa' la vuelta y se lo amas de votar Somos una banda maluca y se lo amas de votar ¡Aplausos!